La familia Ann que trabaja y reside a las afueras de Houston tuvo que poner a prueba sus habilidades en artes marciales para ayudar a una mujer. El pasado lunes 17 de junio, los integrantes de esta familia de taekwondoines regresaban de comer cuando escucharon gritos que venían del local de artículos electrónicos que está a un costado de su dojang. Simon se percató de que algo andaba mal. En el segundo grito sí, sabíamos que era como un grito de ayuda. Su hermana mayor Hannah relata la escena dentro del local. Vi a un hombre encima de una mujer y la mujer estaba en el suelo. En instantes, su padre y maestro de dojang entró al negocio y se abalanzó sobre el sujeto que agredía a la mujer. Simplemente lo mantuvo en la esquina, siguió sometiéndolo en el piso. Autodefensa automática, estilo taekwondo automático. Estaba arañando, arañó, mordió a mi papá. Simon y su hermano menor ayudaron a su padre a retenerlo por más de 10 minutos hasta que llegó la policía. El sujeto fue identificado como Alex Robinson, de 19 años, quien ahora debe pagar una multa de 100 mil dólares y cuenta con una orden de restricción. Un hombre está encima de una chica tratando de agredirla. Digo, ¿qué es lo correcto? Sacarlo y mantenerlo allí hasta que lo arresten. Mientras que Hannah y su madre llevaron a la mujer al negocio familiar... Me aseguré de que ella esté bien porque necesitaba eso, después de esa experiencia. Sheriff del Condado les agradeció su labor. Ahora son considerados héroes locales, aunque ellos mantienen los pies en la tierra. Sí, por supuesto. Estoy muy orgulloso de mi familia. Agradezco a todos los que nos llaman así, pero aún así, creo que cualquiera puede hacerlo. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.